Estoy para Ecos Latino con la presidenta del Senado Boliviano, Mónica Copa. ¿Nos puede comentar un poco la situación que está atravesando Bolivia hoy y la cantidad de números de muertos? Bueno, estamos pasando un momento muy difícil, una crisis acá en Bolivia, tenemos alrededor de ya 15 muertos en casi cuatro días, muchos heridos, detenidos, mire, solamente en el trópico casi 400 y acá en La Paz unos 120 y en diferentes departamentos de igual manera. La señora Janine Áñez autoproclamada ha militarizado prácticamente nuestro país y no se puede salir a manifestar pacíficamente porque las fuerzas defensoras los agarran con mucha agresividad a nuestros hermanos campesinos. Nosotros creemos que se está vulnerando todo el derecho a la protesta, a la manifestación, en reclamar por sus derechos, ¿no?, de los campesinos, por los sucesos que han ido viviendo los últimos días. La comunidad internacional, ¿qué está haciendo por el bien de la paz en Bolivia? Bueno, nosotros desde la Asamblea Legislativa hemos convocado a los diferentes actores en temas de derechos humanos, a la Iglesia Católica y otros actores que pueden hacerse presentes en nuestro país y puedan ellos entablar la mesa de diálogo para que de una vez esto pueda cesar, ¿no?, y por su país pueda estar en calma. Nosotros hablamos con mucha preocupación que los medios de comunicación nacionales no están mostrando a nuestra población lo que está pasando. Nuestra gente está siendo amedrentada, los dirigentes están siendo correteados y eso nos preocupa bastante porque eso no marca el tema de protección de derechos humanos. También hay violencia de la otra parte, de los seguidores de Evo Morales, del movimiento del socialismo, ¿es verdad? Esto de violencia no podría decir que se refleje en tipo de manifestaciones. Nosotros, al igual que los cívicos, indígenas o campesinos originarios, están haciendo manifestaciones pacíficas. Evidentemente, dentro de estos grupos se infiltran grupos de vándalos, de incitadores, que empiezan a hacer agresiones a ornatos públicos u otros. Entonces, ahí sí la policía tiene que, pues bueno, utilizar los diferentes instrumentos que tiene para pacificar y resguardar estas instituciones. Hay serios indicios de que el presidente Morales organizó un fraude electoral, ya que los conteos daban a Carlos Mesa como participante en una segunda vuelta electoral y se suspendieron y después se proclama a Evo Morales como presidente reelecto. ¿Qué nos puede decir de estas acusaciones de fraude? Creo que nuestro presidente ha sido el que ha dado mayores luces a que esto se pueda pasar de una vez. Él ha aceptado la auditoría internacional y la auditoría internacional menciona, si mencionaba que íbamos a la segunda vuelta, nosotros íbamos a una segunda vuelta. En un momento pueden decir que él ha sido cómplice porque aún no se ha demostrado nada. Acá está haciendo la fiscalía, está haciendo las investigaciones correspondientes a los diferentes tribunales supremos electorales, al tribunal supremo electoral, de igual manera los departamentales y todavía no se han cumplido las investigaciones. ¿Lo que pasó en Bolivia fue un derrecuamiento popular al presidente Morales o un golpe de Estado con injerencia de Norteamérica? Desde el punto de vista de nuestro país, obviamente ha sido un golpe al Estado. Autoproclamarse sin no tener el coro correspondiente, eso es violar la conciencia política del Estado. Y bueno, nosotros estamos, nosotros como vivienda socialismo, pues rechazamos toda forma de violar nuestra conciencia política del Estado. ¿Qué opina que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, reconoció a la presidenta Áñez? Está en su derecho, como mandatario. Nosotros, desde acá, desde nuestro país, estamos siempre defendiendo el tema de la democracia. Usted fue senadora junto a Áñez y se dice que la senadora actualmente, presidente interina de Bolivia, tiene serios rasgos racistas y Bolivia es un Estado plurinacional, pluricultural. ¿Qué opina respecto de estas acusaciones con respecto a la personalidad de Áñez? Ustedes han escuchado sus declaraciones, son declaraciones muy confrontadoras, son declaraciones muy provocadoras. Y bueno, si queremos llevar a que haya pacificación, tienen que aceptar que este ya es un país donde hay inclusión de todos los sectores, campesinos, indígenas, originarios, fabriles y trabajadores, y clase media, clase alta. Tienen que entender que aquí también hay derechos para los campesinos. También ellos tienen derecho a ser elegidos y elegir. Hablando de temas del racismo, ¿qué es la unión de juventudes cruceñas que muchos medios señalan como causantes de disturbios en su país? Bueno, ellos tienen su concepción, tienen su propia posición ideológica, se la respeta, pero tampoco es para que nos vayamos a los extremos. Pienso yo que estamos ahorita para buscar consensos y pacificar al país en marco a la democracia y enmarcados en la condición pública del Estado. Mucha gente no entiende por qué Evo Morales se asiló en México cuando ideológicamente era aliado de países como Cuba y Venezuela. ¿Por qué no eligió uno de estos dos países? Bueno, ha sido México claramente lo ha invitado a poder estar allá y nuestro presidente ha elegido y aceptado la invitación. En un contexto de llamamiento a elecciones, ¿quién es el candidato a suceder a Evo Morales, ya que el presidente Morales no se ha caracterizado por formación de cuadro político? ¿Quién es el más capacitado a su manera de ver para seguir la línea de Evo Morales en Bolivia? Bueno, nosotros tenemos diferentes actores políticos que puedan asumir estas responsabilidades, pero ahorita no es el momento de poder poner en tela o en la palestra los diferentes nombres que se vayan a barajear. Lo que nosotros estamos buscando es que se recupere la democracia plena en nuestro país, que se respeten los derechos humanos y que se respete la constitución política del Estado y de una vez se pueda pacificar y que podamos poner un alto al derramamiento de sangre de nuestros hermanos campesinos. La última pregunta, ¿qué le diría a los millones de bolivianos que están en Argentina, que quieren saber cómo es la situación de su país y sobre todo preocupados por la seguridad de sus seres queridos que se encuentran en Bolivia? Pedirles a todos mis hermanos que puedan orar, pedir a nuestro Señor de que esto pueda pacificarse y que puedan mandar y escribir y puedan darles un apoyo moral, fuerza a todos los hermanos bolivianos que estamos acá luchando contra el autoritarismo de la señora Yanine y que podamos de una vez calmar con el derramamiento de sangre de nuestros hermanos. Necesitamos mucha fuerza, necesitamos mucho apoyo, necesitamos que los medios internacionales puedan reflejar todo lo que en este momento está pasando en Bolivia.